El viud pulido por fin se lleva bien con el equipo de los rojos se dio cuenta que ellos no eran el problema las cosas las estaban viendo cada quien diferentes y yo les voy a estar planteando muchas cosas de todo este tema de las polémicas del equipo de los rojos para llegar a una mejor conclusión y también vamos a estar hablando de las medallas que les van a estar dando a los competidores con más votos así que si quieres saber esta información quédate en este vídeo que vamos a hablar muchos temas al respecto y también te voy a decir quién va a ganar la primera salvación y bien ahora hablemos del avance me quiero enfocar específicamente en la parte donde vemos a el viud pulido y todo el equipo rojo lo está apoyando y es que aquí hubo una división horrible y no quiero echarle la culpa a nadie que si fue Ana y Pamela o que se fue Pato y Sudiquei los causantes de todo de todas las desgracias que ocurrieron lo que voy a plantear es lo siguiente muchos se quejan de las medallas transferibles que si salvaron a Carmelita que si enviaron a Ana Lago a propósito aquí Mati Álvarez algo que le admiro es que ha sido lo más neutral posible en un lugar donde le puede llover de todo es reclamos y que tuvo la culpa que quien sabe que yo me sigo preguntando por qué Ana Lago le guarda resentimiento a Mati Álvarez a lo que yo he visto en sus entrevistas Ana Lago señala que Mati Álvarez no la apoyaba emocionalmente pero dice que cada quien somos diferentes o sea igual unos saben comunicarse mejor y otros tal vez no sepan expresar sus sentimientos o saber qué decir cuando alguien está triste y no por eso es mejor o peor persona simplemente algunos tienen la facilidad de la comunicación y otros no y pienso que Mati Álvarez entre en el grupo que no sabe expresar bien sus sentimientos o que no puede ayudar a la gente como ella quisiera pero se ve que es una persona que trata de hacer siempre bien las cosas y eso pues le molestó a Ana Lago es a mi punto de vista y por eso empezaron tantos problemas y la división de equipos y que Eliud y Pamela y Ana hicieron un grupo contra todo el otro grupo del otro equipo que trataba de buscar lo mejor para el equipo y si se ayudaron entre ellos vamos a poner la siguiente situación si Eliud Pulido hubiera tenido medallas transferibles sin duda se las hubiera dado a Pamela y a Ana Lago y no por eso lo hace peor persona y no por eso está tratando de dividir al equipo simplemente quiere que avancen sus amistades que avance su pareja que ellos lleguen lejos para tener la mejor convivencia y no por eso el equipo se tenía que molestar ni los fans es algo que aún no llegan a comprender y ojalá llegasen a comprender algún día ya Eliud Pulido tiene su medalla transferible él va a decidir si se la da a alguien o si se la guarda para él no va a ser egoísta si la guarda para él pues a mi punto de vista ya no está Pamela ni Ana Lago lamentablemente la ganó muy tarde pero créanme si la hubiera tenido en el domingo de eliminación donde estaba Pamela y Ana Lago en peligro obviamente la hubiera utilizado y se le hubiera dado a Pamela pero que tal si esa medalla que le da a Pamela le hubiera afectado a Ana Lago y a Ana Lago hubiera sido antes eliminada antes de tiempo a poco eso no le hubiera molestado al público a poco no hubiera generado más polémica así es esto y ojalá entiendan alguna vez tanto los participantes nuevos que vayan a entrar al Exatron como los fans que todo esto es espectáculo que no hay que tomar coraje de un participante u otro todos hacen las cosas lo que más les convenga tanto emocional como físicamente y no por eso se les debe de tachar como malas personas ese es mi punto de vista y veo que muchas personas dicen que después de la eliminación de Ana Lago y de Pamela el equipo ya no ha tenido problemas y la verdad aquí es que sí no ha habido problemas porque Eliud Pulido ya se puede concentrar en las carreras ya se puede concentrar en lo suyo y de una vez les anticipo si hay un duelo de eliminación donde esté Pato, Aristeo y Eliud tienen todo el derecho del mundo los que tengan medallas transferibles de dárselas a Aristeo o a Pato o a Eliud a quien se las quieran dar tienen todo el derecho y no por eso son mejores o peores personas espero haber dado mi punto de vista como lo quería dar yo veo ahora un equipo de los rojos bastante fuertes bastante sólidos ya por fin sin problemas y los que dicen que sin Ana y sin Pamela ya no hay problemas creo que hubiera sido lo mismo si ya no estuvieran actualmente Pato y Sudique y no porque porque ellos generaran los problemas el mismo caso con Ana y Pamela ellos no es que generaran el problema simplemente era la división de ideas la división de equipos y eso pues realmente les causó conflictos que terminaron afectando al equipo y vea como se vea todos terminaron afectando su imagen el mismo el mismo Daniel Corral lo dijo lo dijo lo dijo que todos afectaron o bueno dio a entender que todos afectaron o la mayoría de los que estaban en esa polémica mancharon un poco su imagen algo de los que tanto habían trabajado año con año y se fue y quedó manchada tal vez pronto se nos olvida a los fans pero de momento pues ya le dijeron de todo de todo a todos y nadie se salva así de simple así seas muy fan de Análogo seas muy fan de Pato o de Sudique o de Mati todos se llevaron haters así de simple y bien espero haber aclarado todo lo que yo quería decir son cosas que uno debe de quedar siempre en la neutralidad tanto los que están dentro del reality como los que vemos el reality es mi punto de vista ahora hablemos de rápido del capítulo más reciente donde se enfrentaron en la batalla colosal la verdad un premio no muy de mi agrado pienso que pudo haber sido mejor pues ya estamos en la recta final tienen que echar la casa por la ventana TV Azteca ya casi se acaba el Hexatron y aún no das ningún carro ojalá pronto haya un carro de regalo y bien se enfrentaron por un viaje lo ganaron los los rojos con un amplio marcador donde el equipo se ve bastante fuerte y ojalá a partir de ahora ya no haya problemas no importa si pierden salvación no importa si pierden fortalezas es lo único que pido que ya no haya problemas que el Liot Pulido entienda que no está solo que no está solo aunque se fue Ana y se fue Pamela no está solo porque ahí está su equipo y se ve que lo están apoyando y muchos dirán ay es que es producción ay es que es para que quedar bien ay que hipócritas no es un reality ya va a terminar ya todos van para su casa o sea que es lo mejor terminar mal el reality o terminarlo bien pues yo creo terminarlo bien así de simple llevándose bien todos con todos ya si se quieren reunir fuera del Hexatron pues que chido y si no pues también de todos modos ya pasaron casi medio año de su vida juntos y eso pues no se les va a olvidar no se les va a olvidar y lo que pasó pasó lo que pasó en el Hexatron va a quedar ahí pero pues que sean bonitos recuerdos así de simple bueno de mi parte ha sido todo espero que el video te haya gustado por tu atención gracias hasta la próxima chau